Yo me hubiera ido a un 4-5-1, pero a un 4-5-1, no 4-2-3-1, con tribotazo, metiendo hormigón, cemento armado en el centro del campo, los carrileros sobraban en este partido. Totalmente. El Madrid no te mete en el área, el Madrid te mete en tu campo. Y lo que tienes que tener... El viernes decíamos, joder, ¿qué juego de San Vela? O San Vela es una máquina física. Si lo que se pedía en ese partido era correr e intentar cortar las líneas de pase, pues parece que decíamos una burrada. Bueno, evidentemente no juego San Vela, pero hubiera sido un jugador que yo creo que el sábado le hubiera aportado mucho a Osasuna. Y los dos carriles... Es un partido que no tienes... ¿Para qué? ¿Dónde le vas a romper al Madrid? ¿Dónde? Con dos carriles. ¿Cómo? No, pues juega con cuatro defensas, Juan Cruz por la izquierda, yo me cargo a Mojica, que no lo necesito para nada, le meto a Moncayola ayudándole a Arezzo, porque al final le volvió loco Vinicius, que es el bueno del equipo, y los demás a correr a pelear. Moj me sobra, con todos los respetos. Moj no corre, no corre lo que tiene que correr. Un partido con el Madrid, que el balón se mueve muy rápido. Joder, pues meto a Rubén García por la izquierda, meto a San Vela y vi un tribote ahí, con Iker Muñoz, con Lucas Torro y con Monca, pero volcada hacia la derecha. Y creo que ese era el planteamiento. Para mí, se equivocaron.